Bien, pues vamos con otras noticias. Te digo que México, mientras la catástrofe humana está ya en Turquía, aquí estamos en lo nuestro. En la política, en la batalla por el poder y, por supuesto, en obtener herramientas para esa batalla por el poder. ¿Cuál es una de ellas? El juicio contra Genaro García Luna en Nueva York. Edgar Veite, exfiscal de Nayarit, testificó que el exsecretario de Seguridad y el expresidente mexicano Felipe Calderón ordenaron proteger a Joaquín Guzmán Loera, líder del cártel de Sinaloa y a su círculo cercano. El Nayarit argumentó que en ese momento hizo caso omiso, ya que en 2011 Roberto Sandoval llegó a la gubernatura del Estado con apoyo del cartel de los Beltrán Leiva. Esto fue lo que declaró, por supuesto, puros dichos sin ningún tipo de comprobación. Por su parte, el presidente Felipe Calderón, sí, el presidente Felipe Calderón 2006-2012, respondió que por ahora niega las acusaciones del testigo Beitia y aseguró que nunca pactó con los criminales, como se señala. Ahí la cuenta de Twitter de Felipe Calderón dice, me he reservado opinar sobre el juicio del ingeniero García Luna hasta que concluya. Por ahora niego categóricamente las absurdas declaraciones que reporta la prensa que hizo hoy el testigo Beitia. Lo que señala sobre mí es una absoluta mentira. Nunca negocié ni pacté con criminales, dice Felipe Calderón Hinojosa. Y solamente te quiero recordar, esto que supuestamente es el juicio, todas las personas que han participado como testigos han dicho dichos, vistas, oídas, yo creo, me dijeron, escuché, pero nadie ha podido comprobar, nadie, lo que ha presentado en el juicio. ¡Gracias!